Antes de comenzar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Misur Misik, a S.A., a Lionel, a Kevin, a Champoll y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Vale, estamos aquí, no sé dónde estoy ahora mismo Habíamos terminado básicamente Habíamos... Vale Empezamos muy bien, eh Muy bien, gracias Aaron, eres muy inteligente Eres muy inteligente Aaron No, no, esto no me suena, eh No, 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 no No, 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 no reinicié Esto no me suena, esto no me suena para nada O sí A ver, a ver, a ver, por acá Seguro que reinicié El inicio te metías por una alcantarilla Verdad, verdad, no reinicié, no se reinició Vale, vale Uh, de verdad, como me hacen asustar, eh Uh, de verdad A ver, se escucha bien, verdad No se escucha muy alto porque le subí todo el volumen Literalmente le subí todo el volumen Vale, pero aquí hay subida por acá Mira, déjame ver qué hay por acá arriba Porque también tenemos una entrada abajo, ¿sabes? Y tenemos una entrada también aquí Pues dos caminos ahora mismo, eh Tenemos solamente dos caminos Uh ¿Qué, qué, qué, qué lleva cada, cada cosa? A ver, este Vale, este lugar me suena muchísimo Vale, vale, es el topo El topo que El topo que una vez nos vamos a comer, ¿ok? ¿Vale? No pasa nada A ver, necesito esto Porque no veo nada No veo, no veo nada ¿Vale? ¿Esto qué, qué es? Vale, me imagino que aquí no va a haber nada ¿Sabes? ¿Y por qué este camino entonces si no va a haber nada? No entiendo Aron Pro Player Pues desde momentos inmemorables, ¿sabes, eh? A ver, esto se puede mover Oye, aquí hay que hacer algo, eh Aquí hay que hacer algo, a ver Pero, ¿qué hay que hacer aquí? Teléfono Pues No sé qué hay que hacer aquí Abrir Bueno, me imagino que abrir esto, eh Tiene todo el sentido del mundo Efectivamente Madre de Dios, los sonidos Vale, vale Pero arriba Arriba tenemos otro camino ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué? No entiendo Pero, pero vamos a ver ¿Cómo te ponen? Te ponen un solo camino Y no puedes Pero sí, pero sí, sí, sí Sin opción hacer nada Mira, aquí, aquí Aquí algo vamos a tener que hacer, ¿ok? Vamos al de arriba, ¿ok? Vamos al de arriba Eh, pero algo, algo hay que hacer aquí Porque no te pueden poner un O sea, yo, yo doy por hecho Esto no se puede abrir, ¿verdad? No Yo doy por hecho Que si te ponen un camino Este, secundario Porque algo vas a tener que hacer ahí, ¿sabes? No lo sé, no lo sé No lo sé, la verdad A ver, cuidado Ven acá Camino, único camino entonces De momento Pero, ¿cuántos de estos hay? Hay muchísimos de estos, ¿eh? Bueno, único, único Vale, creo que tengo Creo que entiendo Entiendo la dinámica Creo que la entiendo ¿Vale? Como lo dije Mira, como lo dije anteriormente Este juego me gusta Porque básicamente Es intuitivo en algunos casos ¿Ok? En algunos ¿Qué es eso? Hay un ojo Uy, pensé que había alguien asomado En ese cuadro Onde está el ojo este Pensé que había alguien ahí asomado mirándome Uy, que me Que miedo eso, ¿no? ¿Y cómo hago esto? ¿Esto puedo abrir la mochila? ¿No? Pues no llego ahí, ¿eh? Ah, no, sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Vale Espérate, espérate, espérate Con cabeza Ven acá ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No hay alguien aquí Eso es alguien No, no, no Hay una llave Para el otro cuarto seguramente Ok, ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Aquí más arriba que hay Aquí no hay nada, ¿eh? Alguien viene, ¿eh? Alguien viene, alguien viene Madre de Dios Vale Cojo esto Y me voy ¡No! ¡No la botes que eres tonto! No, no, vale, vale Cuidado, cuidado Creo que alguien viene, ¿eh? Corre, 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 corre A ver, único camino por aquí Vámonos por aquí Y si no, tenemos que regresar Ah, no Por aquí, por aquí es Pues tenemos una llave, ¿eh? No puedo encender el mechero Porque no tengo Porque tengo las manos ocupadas Vale Eh, hay que cobrar un poquito más, ¿eh? Una vez más ¡No! ¡No seas tonto! ¡No! Eh No, no, no No soy subnormal, lo prometo, ¿eh? ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Nice! Vale Abrimos esto y como abro esto, ¿eh? Ah, vale, vale Solo clic, ok, ok Pues vale, estamos avanzando Estamos avanzando que algo es algo, ¿eh? A ver Me imagino que esto ya no lo voy a necesitar Doy por hecho A ver, acabo de ver un osito De estos animatronics de Final Fantasy ¿O me estoy confundiendo? Son esos monos que hacen bulla, vale Esto me va a salir para algo A ver A ver ¿Qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llegó ese botón? ¿Alguien sabe cómo llegaría ese botón? A ver, a ver, a ver Eh, F Vale Aquí se puede subir No se puede subir aquí Esta caja Tal vez puedo llevarme esta caja Pues, F No sé cómo hacer esto Aquí, aquí ya me quedé pillado, ¿eh? Mantén Cuando llevo un... Vale Ok Venga acá, venga acá, hijo mío Vale, 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 vale Entonces tengo que apuntar Allá ¡Nice! ¡Nice! A la primera, ¿eh? Bueno A la segunda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, un ascensor Vale, 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 vale ¡Calla, calla, calla! Esto me lo llevo, ¿eh? Esto me puede servir Esto me puede servir para algo Así que me lo llevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más rato se viene un chef Uy, 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 uy Vale, anda para allá No te quiero Esto se tiene que subir, me imagino No ¿Qué hay que hacer aquí? Es que, bro El juego se ve oscuro En muchas ocasiones Te lo juro, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué ¿What? 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 Vale, lo veo, lo veo, lo veo Madre de Dios Madre de Dios Cuidado con el sonido ¿Cómo, cómo, cómo? No hay que hacer mucho sonido aquí Porque viene alguien y nos mata Madre de Dios ¡No, la voy a calla, 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 escandaloso! A ver Toma No ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo lanzo más lejos? A ver, tal vez Mirando para arriba Toma No Eh, eh, eh No sé cómo hacerlo, ¿eh? Me falta, me falta Hijo mío, te falta Te falta comer un poquito más Toma Eh, no sé cómo hacerlo, ¿eh? ¡Oh! Ahí está Es que a veces va, a veces No, no entiendo, ¿eh? Vale, ahora tenemos que bajar Ok, ok, ok Nice, 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 nice A ver De momento Bastante bien, la verdad, ¿eh? No te voy a mentir A ver Ah, ahí vos Bueno, me imagino que Que, que, que Que el chef que suelen decir Aguas, aguas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno, imagino que el muñeco Ya no Ya no lo voy a necesitar No, ya está Ya se está Ya se me muere otra vez El pan, el pan que me dio la niña El pan que me dio el niño Algo me dice que tengo que entrar por ahí No sé por qué, pero algo me dice que tengo que entrar por ahí Y si te comes una rata que hay por aquí No, ya está Ya está, se me muere Se me está muriendo, eh ¿Cómo? Vale Agacha Ok, ok Vamos, vamos que tú puedes Aguanta, aguanta, aguanta Has llegado tal... Ya está, se me ha murido, eh Aguantas, aguantas, aguantas Que suena, que suena Se escuchan Madre de Dios Hay una rata guindada ahí, ¿por qué? Dios, que, 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 que A ver Hijo mío, ¿tienes hambre? ¿Hay un pedazo de carne en una jaula? Eh, no quiero ser pesimista, pero Algo me dice Algo me dice que no la coja Pero, ¿sabes? Si no la cojo moriré Uy, va a comer carne cruda, bro, eh ¿Te la comes? Vale Ya está, ya está Tentador Es que, es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que yo digo Llámame loco Llámame loco Pero creo, creo que no, eh Ya Estoy muerto ¡Ah! ¡El cocinero mata niños! ¿Cómo? Ah, vale, tengo que empujarme ¿Vale? Para adelante, para adelante No, no, para los lados entonces, eh ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, para un lado, para un lado Ok, ok, entiendo, entiendo Ven acá ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos ¿Pero aquí se pelea o qué? Y si salvo a los demás, ¿sabes? No quiero que mueran, eh No puedo salvar a los demás Me lo llevo, eh No, no Algo me dice que Que en vez de llevarme lo que necesito hacer Es ponerlo en donde está esa palanca, eh Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver, a ver Con cabeza, con cabeza, con cabeza Con cabeza No pasa nada, no pasa nada A ver Eh, aquí Lo siento hijo mío Te estoy usando literalmente como herramienta para poder escapar Soy un poco egoísta, soy muy consciente de ello, pero Lo merece, ven acá No llego Pues que, mira, debe ser muy lamentable Que vayas a morir Y que ni siquiera sirvas para Como apoyo para coger una palanca De verdad, eh, córrele, ¿cómo que córrele? Ahí está Madre de Dios ¿Cómo lo hago tan rápido? Es imposible A ver, a ver Ven acá Vamos, me puedo balancear Me puedo balancear, vale, 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 vale Ok, así va a ser Más rápido, así puedo llegar más deprisa Ok, 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 entiendo Vale, 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 y para saltar Madre de Dios, y mira que Estoy básicamente aprendiendo antes de que me muestre El mismo juego, vale Vamos Madre de Dios Casi me pisó Me pisó Me morí ¿Cómo? ¿Cómo? Nos balanceamos, nos balanceamos Vale, cuidado Nos tenemos que balancear con más fuerza Vale Más fuerza esta vez Que la carne cruda que comimos hace un rato Que valga la pena por lo menos, ¿sabes? ¿Eh? ¿Vale? Yo creo Yo creo que ya tengo suficiente fuerza como para balancear, para saltar, ¿verdad? Vamos a intentarlo Vamos Vale Vale, ahora sí Madre de Dios A ver, cuidado Nada por aquí De momento no Único camino No ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, tengo que subir Uy, 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 uy Sube No Vale Madre, mira Menos mal está el tema de las flechas Salta Vale Esto me lo puedo llevar No Uy, uy, uy El sonido me encanta, ¿eh? Me encanta el sonido A ver, entramos por aquí Vale ¡Eh! Vale Ya no sirve nada esto Bajamos Nada por aquí Estamos ya Estamos con él Cuidado ¿Es eso o qué es eso? Ah, vale, vale, vale Una mano, una mano Pense que no se Paso, no paso No sé qué hacer Oh, ya no hay niños Ya no hay niños Ay, hay uno, loco Lo que O sea, acaba de llevar un niño Acaba de llevar un niño Está envolviendo un niño en eso ¿Qué hago, qué hago, qué hago ahora? Ah, déjate de mí Ah, es ciego Corre, corre, corre Corre, 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 corre. ¡Pero que hago! ¿Qué tengo que hacer? ¡Solo corre! ¡Y recién me lo dicen! A ver, a ver. No pasa nada, no pasa nada. ¡Solo corro! ¡Solo corro! ¿Pero a dónde corro? A ver. ¿Aquí no hay salida? ¿No hay salida aquí? ¡Pues corro, corro, corro como si no hubiese un mañana! ¡Corro como si no hubiese un... corre 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 hijo mio corre corre vale lo veo, se donde tengo que ir no viste nada, tu no viste nada cállate ya veo el lugar no pasa nada no pasa nada ya se donde tengo que ir otra puerta chiquita, ya la acabo de ver pregunta el niño es pequeño o las cosas son gigantes yo tampoco lo se, me imagino que las cosas son gigantes porque hay otros niños pequeños ok, lo entiendo adios tonto ya no me asustas, ya se como escapar de ti corre, corre hijo mio agachate corre, corre, corre no hay nada no hay nada aquí, nada que te interese corre, corre, corre deslízate, vamos que todavía hay corre, 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 por donde corro esto no lo se, esto es nuevo pero a donde voy a donde voy ahora no seas tonto es que es tonto mi personaje pero vamos a ver se me quedo ahí en la pared es que de verdad es que de verdad déjame en paz por favor no pasa nada yo me voy de aquí, tu no viste nada no puedo subir más no puedo avanzar, no puedo subir no viste nada, no viste nada ay 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 pero no es que es ciego no, me cogió en el aire corre hasta el papel vale esto es un papel es verdad, es verdad, es verdad ok, ok, ok pues tengo que ir por arriba entonces, por aquí arriba aquí hay papel vale pues a buenas horas eh, a buenas horas de verdad ay que feo es, míralo eh vale estoy en papel, estoy en papel, en teoría no me tienen que hacer nada vale, ni se entera, ni se entera vale vale sé lo que hay que hacer sé lo que hay que hacer lo acabo de ver vale vamos rápido hijo mio vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos vamos que era bromita adiós vale ya está a la primera eh a la primera eh el ruido traía el tipo ok, 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 ok los zapatos de las víctimas eh ok, ok vale, aquí en teoría estamos a salvo no deberíamos no deberíamos tener ningún problema creo verdad vale no, no, no debería haber ningún problema aquí, verdad pues voy a seguir eh voy a seguir, es que no, no debería, no debería vale mira, mira los zapatos de toda la gente que ha muerto de verdad pero ve que es esto por favor pero mira los zapatos de la gente que ha muerto Dios Dios Dios, Dios, Dios vale, esto tiene pinta de voz eh a ver, aquí hay una silla sube, 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 sube que hago aquí, que hago aquí, a ver, a ver aquí hay una silla el baile de ese creo que no tiene ninguna importancia a ver vamos acá vamos, vamos, vamos vamos ay, que es eso ahora, ahora que ahora que, ahora que, ahora que la serpiente de zapatos, claro que sí estoy aquí, aquí no me hace nada vale, 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 vale vale, vale, vale salte hijo mío por favor rápido, sube, sube, sube me comió la serpiente de zapatos eh vamos sube, sube hijo mío uy, 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 uy vale, eh, aquí no se que hay que hacer eh vale, único camino vale, la mochila que está en toda madre de dios en toda ya no llego eh ya no llego eh a ver, a ver a ver con cabeza, con cabeza vamos, vamos es que no llego, no llego, no llego, no llego, no llego si, si llego, si llego, si llego, si llego sube, 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 sube vale ya está, si, 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 si que llegaba eh jeje, si que llegaba, si que llegaba vale ratas colgando, claro que sí la, la, la mira, sabes que, soy muy malote que te voy a quitar la olla para que te, para que se te inunde la casa, nada, no puedo ah, que, que mal está hecho el juego eh no, una, una trampa para ratas claro que sí no me deja quitar la olla ahora que, ahora que ahora que que suena ahora, que suena ahora por favor cuando se acaba el capitulo eh ahhhh ahhh, 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 ah, la chote, ay me puse nervioso jajaja jajaja me puse, me puse muy nervioso, me puse muy nervioso a ver, no pasa nada, no pasa nada hay que correr ahora eh, hay que correr ahora jajaja, vale Ey, no, no, no puedo No puedo con los juegos de... Es que esto no es siquiera juego de miedo, ¿sabes? Aquí no hay susto, solo que yo me asusto tontamente A ver, aquí hay que correr como desgraciado, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Delicente, vamos, perfecto Vamos, vamos, vamos Uy, ¿qué está atrás de nosotros? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Corre, corre hijo mío, corre, corre, como si no me hice mañana Corre, como si no me hice mañana ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Si está que me sigue? No sé qué hacer, ¿eh? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Sube! No, 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 estoy ahí, no ¿Frio? 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 ¿Tibio? ¿Tibio? Caliente ¡Uy, corre, gnomo! ¡No! ¡Pero es que te caes! ¡Que eres tonto! ¡Te caes! ¡Ah! ¡Pero me cojo! ¡Pero vamos a ver, por favor! A ver Vale ¡Pero como! ¡What! 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 ¡Y esa mano! ¡Y ese brazo! ¡Si corri! ¿Cómo? 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 ¿Pero vieron cuánto largo el brazo? Si ya estaba afuera, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Aquí pido bar, ¿eh? ¿Ya estoy preparado? ¿Cómo? ¿Sainball? ¿Ok? Estoy preparadísimo. Solo correr Nada más ¿Vale? ¿Vamos? Mira ¡Pero! Mira, voy a quedarme aquí. Literalmente aquí 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 literalmente aquí Aquí no puede pasar ¡Uy, uy, uy! ¡Esa mano estuvo al lado mío, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Vale, voy a esperar Voy a esperar hasta que se vayan Porque me imagino que él va a ir corriendo tras ellos Ah, verdad, verdad, verdad Tiene más sentido, tiene mucho más sentido, ¿ok? Vale, no me voy a mover, mira, ¿eh? No voy a tocar nada Vale ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Nice, 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 nice ¿Por qué? ¿Por qué puedo empujar esta caja? Si me da la opción de empujar esto es porque algo hay que hacer, ¿eh? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Pero qué? Ah, vale, una puerta, una puerta Aquí, aquí no sé qué hacer, ¿eh? Aquí no sé qué hacer, ¿eh? Espera, 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 espera No puedo avanzar No, no, sí, sí, sí que puedo avanzar más para acá, ¿vale? Esto No sé, aquí, tal vez A ver, sube, sube No, no puedo subir, no puedo subir la caja, ¿eh? La caja no puedo subir A ver La caja no me deja subirla, ¿eh? Tal vez Vale, entiendo, entiendo, entiendo Pero es que lo que tengo que hacer Vale, espérate Es empujarla No, aquí se quedó la caja, ¿eh? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, esta madera de aquí se mueve No sé por qué Vale A ver La madera se mueve Entonces tengo que quitar tal vez la caja De aquí Subir por la alhambra No, 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 creo que no, ¿eh? Creo que lo que hay que hacer Es quitar Quitar esto para que no haga peso A ver ahí ¿Ves? ¿Ves? Ya está Ah, vale Vale, 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 vale ¿Te imaginas que el grandote sea el más pequeño de todos? Y en verdad haya alguien más grande Otro mono Mira, mira, mira arriba, ¿eh? Son muñecos, ¿eh? ¡Oh, mira, 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 mira! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loquísimo, ¿eh? Estoy aquí abajo, ¿eh? ¿Qué eres tonto, eh? ¿Me imaginas que ponga la mano en el piso y boom? Ah, vale, lo veo, lo veo Hay que subir por aquí Ok, ok Lo entiendo, lo entendí Ya, lo acabo de entender, lo acabo de entender No, no, no es nada No es nada, no es nada No, 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 no Tú no escuchaste nada No, no Tú no escuchaste nada Todo está Es una cucaracha Todo está en tu imaginación, ¿eh? Vale, vale, cuidado Vale, papeles Recordad los papeles Hay que ponerse en los papeles ¿Vale? Aquí Vale, no pasa nada, no pasa nada Estamos en papel, estamos en papel Aquí no me puedo hacer nada No me puedo encontrar aquí No pasa nada No pasa nada Vale, 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 vale Vale Ok, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahora simplemente Seguir por donde están los papeles Eh, los cajones Y arriba hay una puerta Creo No estoy muy seguro Nada Sí, sí, sí Voy a avanzar No pasa nada Vale, estos muñecos se van a caer Cuando los toques Eso está clarísimo, ¿ok? Así que Pero, oye ¿No te mueves, hijo mío, ahora? ¿No? No se quiere mover ahora, eh Creo que tengo que baitearlo, eh Estoy acá, hijo mío Mira cómo hago bulla No, mono No, mono No, mono No, mono ¿Cómo me cogió así si se da de espalda? What the fuck Me acato Por favor, no me hagas ruido Vale, eh Ahora Ahora ¿Y ahora? ¿Vale? ¿Ok? ¡No! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Acá no llegas! ¡Acá no llegas! ¡Eres tonto! ¡Ay, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega! Vale, sí que llega, sí que llega Vale Vale Nice, 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 nice Ok, ok, ok Vale Único camino que es bajada Esta que me sigue Creo que esta que me sigue Pues muy bien Sabemos que puede subir ahora Vale, estoy por papel Estoy por papel Vale, ya sí Acá, 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 acá Acá vamos a hacer ruido No, no No es nadie Es otro gato Sí, sí ¡Otro! ¡Me envió! Vale Vale, vale Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué, qué, 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 qué? Un zapato ¡Ah! ¡Le molesta! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Le molesta! ¡Le molesta el sonido, eh! Ok, ok Vale Un dato interesante que sabemos, eh El sonido no le gusta No le gusta la bulla Vale, corazón, pues Vale, eh, por favor Quiero, quiero, quiero pegarle a esto Vale, ahora ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos, 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 vamos Vale Quedémonos por aquí, quedémonos por aquí Aquí, aquí Los relojes, los relojes, los relojes Por favor, por favor ¿Suena? ¿Suena, suena, suena, suena? Vale, tengo que esperar que suene, tengo que esperar No, tengo que poner un libro ¿Suena, suena, suena, suena? ¡Suenen, suenen! ¡Que suenen los relojes, por favor! ¡El libro, el libro! ¡Coge el libro, coge el libro! ¡No puedo coger el libro! ¡Estoy encima de él! ¡Coge el libro, coge el libro! ¡No puedo coger el libro! ¡Coge el libro! ¡Coge el libro, hijo mío! Vale, no puedo coger el libro, eh Entonces Sí que tengo que ir por aquí Vamos Empuja Empuja Y entra Vale Cada vez, cada vez, cada vez que pasan estas cosas Eh, mira Cada habitación es un ambiente súper distinto, créeme Es un ambiente súper, súper distinto Vale, punto de guardado, perfecto ¿Puedo botar los libros, sabes, por curiosidad? No, pero puedo subir en ellos Así que no sé Uy, 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 uy A ver, el que Pero, pero que hace un piano Que hace un piano aquí, bro A ver, de momento no A ver, el único camino Tal vez este Yo no lo sé, yo no lo sé Tal vez eso es para subir aquí Puedo abrir la puerta aquí, esta A ver No ¿Puedo subir esto? Esto puedo subirlo, perfecto Vale, esto puedo subirlo A ver, espera, espera, espera ¿Vale? Vale, 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 vale Con cabeza, con cabeza, con cabeza Se cae el libro, no pasa nada Se cae otro libro, tampoco pasa nada Aprendemos Vale, esperemos que llegue el, 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 el este ¿Es ahora? ¿Es ahora? Uy, 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 menos mal que no toque las teclas Y de una, vamos Vamos Nice, nice, nice ¿Ese mono tiene las manos de Slenderman o qué? Pues posiblemente Posiblemente o peor Pero es que está en todo, bro Estás en todo Vale Nah, tengo que ir por acá Tengo que seguirlo, tengo que seguirlo Claro que sí, la lógica de los videojuegos Hay que seguirlo ¿Por qué no? Aquí, aquí hay para poner una palanca Ojo, eh Esto es para poner una palanca A ver, la sombra del, del, del bicho este Lo estoy siguiendo por acá No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Madre de Dios, madre de Dios Vale, ¿puedo subir estos libros? Esto lo puedo subir, ok Aquí hay un mono para poder tirarlo, ok Esto sirve como distracción Aunque de momento De momento no hace falta Porque no, 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 no Sabe que estamos aquí Sabe que estamos aquí Vale 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 Sí, 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 sí No, no, no me viste No me viste No, bro No me has visto ¿Cómo me vio, bro? Vale Sube, 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 sube Vale Nice, nice, nice La palanca Tenemos la palanca ¿Y ahora? Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora ¿Qué? Va a venir para acá Va a entrar por acá el bicho No, ¿verdad? ¿Y ahora qué hay que hacer? A ver, ya tenemos la palanca Vale, tengo que hacer, tengo que hacer ruido para que entre Ok Ok Porque esto es una puerta, efectivamente Vale, con cabeza, con cabeza entonces La pala La palanca Acá Para poderla coger deprisa, ¿sabes? Aquí Y Esto Hay que llevarlo No lanzarlo todavía Llevarlo ¿Ok? Que no se caiga, que no se caiga Y lanzarlo justamente donde estaba Su... ¡No! Vale, vale Vamos Pues en mi cabeza estaba mejor estructurada, la verdad, ¿eh? Vale Pues no sé qué hay que hacer aquí, entonces, ¿eh? Aquí ya me quedé bastante... A ver, una silla ¿La silla? La tele, la tele Hay que prender la tele A ver Sí Dale el botón, dale el botón, hijo mío Ahí está, dale el botón Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios ¡Que bulla, que bulla, que bulla! Vale Los teletubbies, los teletubbies Vale 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 La música, bro Que... Que... Que perturbadora la música, ¿eh? Vamos Que perturbadora la música, ¿eh? Vale Vale Vamos 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 Vale, 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 vale Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios, cuánto dura este episodio, bro Cuánto dura No sé cuánto, cuánto, cuánto dura esto, bro Por favor, ya que acabe Vale, esto me va a hacer daño, evidentemente Todos lo sabemos Vale, así que salto por acá mejor Ok Único camino Y puedo abrirlo desde aquí Pues muy bien, ¿eh? Aquí un botón, ¿eh? Aquí hay algo para pisar A ver Pues, ¿ahora qué hago? Hay que... Hay... ¿Esto se puede coger? ¿No? Pues... No No, no llego No llego No llego a esto No llego, ¿eh? No llego, ¿eh? A ver Algo se me está Se me está quedando aquí, ¿eh? No sé el qué Pero algo se me está quedando Vale Hay un carrito aquí Ok Ok, 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 ok Por allí Estamos tratando de escapar Claro que sí Claro que sí Saltamos Vale, cuidado con la puerta Cuidado con la puerta Vale, subimos Ok Vamos a la puerta No te sueltes Ahora sí Vale, vale Nice, nice No te caigas Vale De momento bien ¿Verdad? Sí Sí Espérate Por favor Vale Madre de Dios Dura bastante este episodio, ¿eh? Este capítulo en concreto Dura bastante Te lo juro, ¿eh? Por aquí puede entrar No Ok Justo Hay una mano Hay una mano De él Hay una mano De él Que te asusta Está bien saberlo Está bien saberlo Vale No pasa nada Vale Vale Adiós Efectivamente Efectivamente Que buena Que buena Vale Cuidado Oh, lad Quiero jugarlo La verdad Así que lo voy a descargar Bueno, ya sería para después Cuando terminemos ya este Vale Ojo Vale Hay que seguir de largo Hay que seguir de largo Vale Vale Pero eres más rápido ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Vale 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 Vale, lo entiendo Vale Lo entiendo Lo entiendo Lo acabo de entender Lo acabo de entender Madre de Dios Es que Si no piensas mucho En este juego No sabés cómo hacerlo Te lo juro A ver No tiene brazos Ya Acabo de Acabo de quitarle los brazos No, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No tiene brazos Ya Ya no tiene brazos Segundo capítulo terminado Pues nice Pues nice Ese quedó sin brazos Así que Genial 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 Madre de Dios Este costó Este costó lo suyo Este costó lo suyo No te voy a mentir Pero bueno Yo lo dejaré por aquí En cuanto a este juego Así que El siguiente día Continuamos con el Con el capítulo que viene ¿Sabes? Así que Aquí mismo lo dejaré ¿Sabes? Así que perfecto Nice